...a buscar a las personas que nos están robando. Pues ahorita ya todos salimos con una bandera blanca literalmente, a trabajar realmente, honestamente. Pasamos y ¿qué hacemos? Pues realmente a que nos... Ahora sí que nos ofendan. A mí en lo particular me están ofendiendo. Y en una ocasión me puse con usted, cuando detuvieron también a otro delincuente, que lo iban a soltar. Yo dije, si realmente iban a soltarlo, y yo estaría amenazado con otros vecinos, yo sinceramente dije, sí, a que lloren en su casa, a que lloren en la mía, perdónenme, pero no se vale que vivamos de esta manera. Eso es lo que no creo. No ha habido aquí la posibilidad estatal como para también manejarlo más. Desgraciadamente ya somos rehenes en nuestras propias casas. Nosotros somos de Solar de Jonacatíquia y tenemos el mismo problema. Ya en nuestra colonia ya acabaron con todos los carros y ahora siguen con nuestros domicilios. Nuestras familias están en peligro. Ya queremos que se haga algo. Señor presidente, esto, si venimos ya con usted, fue porque ya habíamos platicado con el comandante, él ya había estado con nosotros, y él nos dijo que la actividad de ellos era nada más prevención, que no era para detener. Entonces, yo le decía, no permitas a que lleguemos a los extremos. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos lo vamos a agarrar y lo vamos a linchar. ¿Y quién va a seguir? ¿Quién va a perder? Pues nosotros. No permitas eso. Si ya los tienen identificados y saben perfectamente bien cómo estamos, por qué dejarlos ir, por qué no estar la patrulla. Quedaron muy formalmente pasar, hacer la bicáfora y pregunte cuántas veces no he ido. Tres veces a mí. O sea, de verdad, es una burla. Se burlan de nosotros y se burlan de ustedes. ¿Por qué? Pues que acabo no hace nada. ¿Y cómo me sacan? ¿Sale? Eso no es... Que nomás duran 72 horas o 48 horas. Lo malo es que las personas que se están metiendo en las casas en las madrugadas, mientras uno está durmiendo, ellos se están metiendo. Está armada la persona ya, con cuchillo y pistola. Ya somos muchas colombianas. Queremos que ellas solucionen. En esto, no. En esto, no. Y conocen exactamente quién es. Estas personas están muy marcadas. ¿Qué quieren que haga? Pues que haga su trabajo. ¿Seguridad? Seguridad tú misma haga su trabajo. O sea, seguridad eficiente. Eso es lo que queremos. A ver, lo que hemos escuchado... He escuchado... A ver, he escuchado... Perdón, miren. He escuchado que no hay muchos elementos. En un momento dado requieren de más elementos. ¿Por qué no tomarlo en cuenta? ¿Por qué no este presupuesto se vaya más destinado a lo que es el equipo para ellos? ¿Por qué no más el sentir que no más existe una patrulla para casi un distrito? Lo estoy hablando políticamente, lo estoy hablando en la cuestión de que si nos han dicho existe solamente pocos elementos, pocas patrullas. Pero por qué no... ¿Por qué no? Es como antes que antes andaban en bicicleta, a pie. Si requieren el apoyo logístico, pues claro que se vaya por una patrulla, ¿no? Yo creo que viable, ¿no? Viable desde el punto de vista jurídico, legal, correcta. Yo creo que lo conveniente sería que el ayuntamiento, pues, no sé, instruyera un equipo legal para que llevara las correspondientes denuncias en orden, sin la necesidad de que el vecino se esté molestando. Esta es una afectación social. Sí, sí, pero bueno, también tenemos que cumplir la ley. Las denuncias no las persigue el municipio, las persigue el Ministerio Público. Por eso pone la denuncia. Por eso nosotros no detenemos en investigación. Detiene el Ministerio. Sí. Hay que delimitar qué le toca a cada quien. Cuando hay una denuncia y ya se sabe quién es, eso le toca al Ministerio. A nosotros nos toca la prevención, en flagrancia, persecución, eso, sí. Y estoy puesto. Nomás ya, digamos, si me voy a volver también investigador en el Ministerio, pues no tengo ni la facultad. No, el apoyo legal. El apoyo legal, sí. Vamos viendo. Yo les propongo algo. Yo mismo voy a hacer el rondino hoy en la noche con ustedes. Yo me comprometo que voy con el capitán. ¿Y las demás colonias? Mire, no puedo ir a todas, pero después otro día iré con usted. Mire, yo no le pido que lo haga usted, sino que usted se encargue. Es de que las autoridades hagan su trabajo. Estamos haciendo el trabajo. Porque, mire, todos los vecinos saben exactamente quién es, por qué, cómo y todo, todos los datos. Y a qué hora lo hace. Déjeme primero atender esto y luego me comprometo con usted que me diga quién es. Y yo me comprometo a la casa. No, yo no tengo por qué hacerle su trabajo ni decirle quién es, porque me estoy poniendo en peligro. Yo me comprometo que voy también a su colonia, usted con la catica. Déjeme hacer mi trabajo. Dijo, yo hoy me comprometo saliendo de aquí de mi trabajo. Yo en la tarde, noche, por eso pregunto a qué hora son. Si son en la madrugada, si me tengo que quedar a las 3, 4 de la mañana, yo me voy a quedar con la patina. ¿Sale? Ok. ¿A qué hora nos vemos en la noche ahí en Cielo? Todos. Para que me digan dónde vive la madre, yo mismo voy a ir. A las 8 y media de la noche. 8 y media. Y le vamos a dar, si quiere, hasta fotos de dónde vive el ladrón. ¿Y cómo se llama? El que a mí me robó. ¿Y cómo se llama? ¿Y qué nos está robando? ¿Y qué nos está robando? ¿O como a las 7? Nosotros queremos que usted sepa, señor, que estamos organizados de tal forma que no está solo usted, ni estuvo solo él, porque nosotros se lo dijimos a él. Estamos tan organizados que tenemos chicharras, tenemos pitos, tenemos... Sale toda la gente hasta que me luchara en mano. Lo del vecino vigilante. Lo del vecino vigilante. No están solos, ni... Y nosotros lo que no queremos es sentirnos solos. Ah, mire. Porque estamos solos. ¿Y si hizo un cuartelón? Déjaselo, déjaselo. Mire, para que vea que... Que no están solos. Estamos haciendo en el fraccionamiento. Desgraciadamente, si agarramos a un tipo, en fragancia. Lo vamos a agarrar y lo vamos a hacer. Porque ya nos deben muchas, ya nos deben muchas. Bueno, vamos a hacer algo. No se piensa que no, pero a alguien me lo dice. Yo voy con la patrulla a hacer una intervención. Ellos bien saben. Y estoy molesta yo porque agarraron a mi hija. Cuando iba a la secundaria, la amenazaron y le quitaron su dinero del pasaje y ya casi su lonche. ¿Te llamo, chavo? Sí, a uno de ellos. Le hablamos a la patrulla. ¿Sabes a qué hora llega? 40, 50 minutos después. A la siguiente semana entran dos tipos a mi casa. Lo agarro yo y lo agarra mi esposo. La policía. Es que no te robo nada. Carajo, ¿quieres que me roben? ¿Quieres que maten a mi hija? Claro. Entonces, por eso estoy enojada. Soy ciudadana de esta enojada. Quiero hacer las cosas bien, pero estoy harta. Si tu policía no nos ayuda, vamos a hacer otra cosa. Definitivamente. Yo por mi hija. Por mí como quiera. Pero yo por mi hija y por mis hijos. Así nada más. Todos trabajamos. Yo inclusive tuve que pedir permiso porque, oye, me vacieron mi casa. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Tengo que empezar nuevamente. Seguir trabajando. Me da coraje eso. Tengo que empezar nuevamente. Tienen que encarcelarse él. Mire, vaya a mi casa. Ya encarceló. Ya me encarcelé. Ya puse reja. Ya puse esto. Ya puse el otro. Me cae que me están dando ganas de hacer más cosas. Pero, oye, ¿por qué tengo que vivir así? Mi esposa me está diciendo, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. No tiene color con vicio. No, nada más. Eso sí. Color ciudadano, nada más. Vamos a hacer eso. Y estoy para trabajar. Por favor. No más denme herramientas y vamos a irnos juntos. Mire, le voy a dar mi nombre. Pues nosotros somos superhéroes, la verdad. Vamos a ver cómo le hago. Si mi policía está fallando y yo estoy puesto para ponerme con ellos, a ver a quién tengo que mover, a quién tengo que hacer. Pero hay que echarle ganas. Bueno, yo les pido. Denme oportunidad. ¿Qué tengo en la calle de la tarde? Eso de... Le voy a tener un compromiso a las ocho, pero yo digo que antes o después de las... Después, después de las ocho. Y le hace que sean como a las nueve. No me importa, ¿no? Yo ahí voy a estar. ¿Cuál es la hora? ¿Le invitamos un cafecito? Le invitamos un cafecito, no importa, no pasa nada. ¿Y las demás colones? A las...